Estamos haciendo una respuesta, pero queríamos saber cuál es el candidato de tu predilección y por qué. Bueno, mi candidato de predilección es Hugo Chávez. La razón, porque soy sacerdote. Soy sacerdote comunitario, católico, independiente. Y por mi vocación sacerdotal, debo estar con los pobres y los más necesitados. Y no ha habido aquí un presidente en este país que se haya ocupado más de los pobres y los necesitados, como el presidente Chávez y el proceso bolivariano. Por esa razón, estoy con el presidente Chávez. En el caso de que el presidente Chávez nace en las elecciones, ¿qué porcentaje estimas tú que tendría con relación a nuestro candidato? Bueno, mira, yo creo que el porcentaje, si este pueblo no se ha dejado engañar y abre los ojos y es consciente de los logros de este proceso, yo creo que estaremos por el 60 al 70% de ventaja sobre el candidato contrario. Mi nombre es Misael Martínez, sacerdote comunitario de la Divina Misericordia. Y quiero enviar una bendición a todo el pueblo y también una bendición al presidente, cumpliendo con lo que dice la Biblia, que hay que orar por nuestro gobernante para que vivamos en paz y en armonía. Gracias.